Escucha un momento y cállate un poco A ver si te enteras, machito de turno, lo que es un piropo Porque aunque tú creas que la vuelves loca Solo sienten asco por cada basura que suelta tu boca Escucha un momento, machito de turno, que el mundo ha cambiado y te toca callar Piropear es agarrar las manos blancas de tu mar Y sin que te des cuenta notar que se deja con te quiero Piropear es recitar las coplas que salen del alma Y cantarle acá y delante de tu pueblo Piro pues el poema que en una servilleta Cada sábado el abuelo con falta y gorrones le escribe a su nieta Piro pose en la cama rendido y extasiado Cuando amaina el deseo y contempla a la diosa que descansa a mi lado Le falta tu verbo El amor, la ternura, la pasión, el cariño y le falta el respeto Le falta la decencia, le faltan modales y el consentimiento Le faltan tantas cosas que más que un piropo solo es rebundar Es hora que entiendas Que cuando tú murmullas hasta la noche las piernas le tiemblan El miedo la invade corriendo a su casa lo único que piensa Es no ser otra más en la lista del hombre que ya no regresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!